Para tratar la leucemia, contamos con la tecnología más avanzada. Contamos con doctores y especialistas que dan lo mejor. Tenemos los recursos y lugares para el tratamiento. Solamente nos haces falta tú. Solo un donante compatible de médula ósea puede ayudar a salvar una vida. Sé un ángel de la esperanza e inscríbete para ser donante de médula ósea. Podrías salvar una vida. Podrías salvar mi vida. Únete ya. Únete ya. Te estamos esperando. Te estamos esperando.